Hola mis amores, aquí estoy un día más con ustedes. Quería enseñarles y dejarles saber a ustedes que este canal es de belleza y de todo un poco. Y también quería decirles que yo soy una persona que soy... A mí me gustan las gorras, a mí me gustan... Estos son dos o tres nada más, los turbantes. Uso estas gorritas así que me gustan, que se ven bonitas. Yo uso estas clases de gorras, tú ves, combinadas. Tengo esta también. Tengo gorras de todas clases y todas son de mujer. Yo uso estas gorritas que son bien bonitas, que tú las pones de ladito. Y se ven bellas, se ven bellas, a mí me encantan. Aquí te estoy enseñando dos o tres. Tengo estas así. Tengo esta que dice New York City. Tengo esta que es color pink. Tengo esta que es color chinita. Le enseño esta verdecita con gris. Le enseño esta que la compré en la CVS. Mira qué bonita. Le enseño esta también que tengo los tenis. Este... No me gustan las gorras de hombre. Nunca he usado gorras de hombre. Estas son de mujeres. Y esta también es de mujer. Esta dice Florida. Esta me la regaló mi hija porque ella vive en Florida. Y ella la usaba mucho. Y me di yo... Y yo pues las tengo así para que no se me dañen. Pero son gorras de mujeres. Entonces, también me gusta usar estos... Estos son gorritos de satín. Me gusta ponérmelo... Yo no me acuesto a dormir sin ponerme un gorro de esto porque yo me suelto mi cabello. Y esto es lo que me mantiene el cabello, que no se me caiga, que no se me... O sea, no haya problemas con el cabello. Los tengo de todos los colores. Tengo paños para hacerme los turbantes. Ve, mira... Tengo estos que ya vienen con la dona. De todos los colores los tengo, chicas. Tengo... Si ustedes... Tengo una caja llena, sin mentirle. Ve, tengo de todos colores. Todos los colores. Todos los colores. Tengo este también, que es como si fuera de pana. Mira, como sapín. Ve, que tengo la bolsa llena. Que sí... Que no quiero hacer este video tan largo. Este... Tengo este. Mira qué linda esa... Que viene con la... Yo tengo muchos paños también, que voy a venir el año que viene con unos look diferentes. Pero yo no uso gorras de hombre. No me gustan. Nunca las he usado. Nunca. Este... ¿Verdad? Cada cual para sus gustos hicieron los colores. Estos son también me gustan. Miren qué bonito. Me suelto el pelo y me los pongo. Ve, tengo de todos los colores. Se ven bonitos. Tú combinas. La ropa tuya la combina. Este... ¿Ve? Yo lo que... Mira esta qué bonita. Esta es bello. Y tengo un montón que tengo unas... Dos bolsas que... Le voy a enseñar unas compras que hice en chain. Y en bollington. Se las voy a enseñar pronto. A mí me gustan los trajecitos pegaditos. Pero siempre me pongo un jacketcito. Porque yo soy un poquito privadita. Tú sabes que hay gente que somos... Tú sabes. Aquí tengo más. Pero si sigo, el video se va a hacer largo. Y yo quería enseñarles a ustedes, ¿verdad? Que los gustos míos... Para que vayan sabiendo... Que a la de belleza con Denise... Le gustan los turbantes. Y me gustan las gorritas. Porque mira... Uno se ve bonita con sus gorritas. Porque las gorras se hicieron para hombres y para mujeres. Y aquí cuando cae nieve... Pues a mí me gusta ponerme mi gorra. Y en el verano me gusta usarlas. Porque protejo mi cutis... Mi cutis del sol. Y mi pelo también. Así que chicas... Tengo gorras para regalarles a Medio Mundo en YouTube. Si tú quieres una... Avísame que te envío dos o tres por correo. Así que... Muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo videíto. Es que me preguntaron... Que si yo podía enseñar... Los turbantes que yo uso. Y las cosas que me pongo en mi cabeza. Y yo decidí enseñarles las gorras mías. Esta me encanta. Esta es como... ¿Ven? Esta es... ¡Uh! Bien sexy. Ya ustedes saben. Para que ustedes vean... Que a mí se me ven bien. A todo el mundo no le... No le lucen bien las gorras. Pero a mí se me ven bonitas. Así que a ti también te van a lucir. Que si no usas gorras... Ponte a usar gorras para que tú veas que se te va a poner... Te vas a ver bella. Y si estás en el Estados Unidos... Del verano... Protege tu cutis... Y protege tu pelo. Hola, mi hermosa gente. Me voy a despedir. Le quise decir, ¿verdad? Fue que se me cortó la batería del teléfono. Que yo uso mis gorras para el frío... Para el verano casualmente. No es que todos los días estoy en gorra. Es obvio que no. Así que... Me despido con ustedes. Con un puerto abrazo. Y muchos besos. Y de mi corazón... Muchas bendiciones. Bye, bye. Si. Gracias.